Música Buenos días amigas como amanecieron Está medio sucio el lente Déjenme lo limpio rápido Ok Este Me voy a lavar la cara No se aguditen Son las 6 de la mañana Y me voy a poner a Hacerle desayuno a Leo Y también me voy a poner a recoger Lo que tengo que recoger porque Mi mamá ya está lavando los trastes Y Pues ya ven A las 11 me toca desayunar Bueno hoy comencé a ver A ver como nos va Este me voy a dedicar a ver vlogs Quiero ver vlogs Muchos vlogs Saludos a todas mis amigas vlogueras Y a las que están por vloguear Se están animando a vloguear Saludos a las que no más ven vlogs Y nos apoyan Saludos a todos ustedes Hombres y mujeres Ok Bueno pues al ratón les gusta el queso ¿Qué onda amigos? Aquí tratando de editar el vlog Pero Leo no me deja en paz Y allá está mi hermana Y miren tampoco la deja Juliana en paz a ella No nos dejan en paz Pero así los amamos Ni su otra hija la deja en paz Dice Que así los amamos Espera pa' ver Estoy tratando de editar el vlog Espero acabar rápido pa' subirlo Pantala Hey amigas Aquí estamos Tu ocho Y yo Que está malito De una rodilla Ahora ni siquiera Voy a trabajar Hice mole De comer Ya comimos ¿Está bueno? Está bueno Este Doña María Ustedes ya saben Cómo sabe el Doña María Es que no sé ser Del original Pues no sé ser Este Y pues nada amigas Más hemos estado aquí Está haciendo un calorón afuera Que pa' qué les cuento Creo que va a estar a 90 Ahorita 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 90 Ahorita Y aquí Está bien caliente Bueno Lo siento fresco Si se quedó Ahorita Siente caliente Pero Bueno Este Les estoy ya subiendo el vlog Espero que les guste Desde todo el fin de semana Y pues ya Ya se está subiendo Cambio Y fuera Buenas tardes amigos Voy a abrir poquito la ventana Porque está bien Bien oscuro aquí Y está No está sucio Pero no está recogido Porque ahora no limpie No Si yo recogí poquito Pero lo voy a hacer A través del cochinero Y ya no lo recogí Hasta mañana Voy al rato Estoy esperando Que se sube el vlog Tiene Tiene 90% Subido Le falta 10% Y el pollo Salió A A comprar unos Unos hielitos Unos raspados Afuera Con Leo Aparte lo sacó A pasear un ratito En su carrito Porque Está aburrido Leo aquí en la casa Quería salir Así que es lo que Está haciendo él Híjole Mi mamá fue a hacer Sus taxas Y se me hace Que se le olvidaron Sus Si A que se le olvidaron Dejenle llamo Buenos días amigas Feliz martes No se casen Ni se embarquen Ni de Ni de Se aparten No me acuerdo Que era ahí Ni de Que No se casen Ni se embarquen Ni de Algo se Se aparten Algo así Apoyo Está maldito todavía Desde su Porque ya no fue a trabajar Pues ya mañana Lo voy a mandar A chingar Lo que Muchos días Malitos De la Roby Este Nos acabamos de levantar Son como las Nueve de la Mañana Bueno ya van a ser Las diez de la Mañana Leo se levantó Y se ha levantado Llorando Últimamente No se que tiene Pero se levanta Pues de mal Eso si Anoche no se levantó En toda la La madrugada A lo mejor Es lo que Es que pegamos la cama A lo mejor Es lo que necesitaba Él sentirnos Más cerquita ¿Verdad? Sí Pero bueno Pues Ahorita nos vemos Amigas Hey amigas Me tocó lavar otra vez Y andamos aquí Ahora son toallas Y cobijas Y todo eso Este a ver Cuando acabo ya La verdad no me he puesto A lavar a diario Pero voy a lavar Lo más que pueda Ahorita le voy a decir A qué puño Si me trae más corres Porque estas ya se me van a terminar Bueno 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 Ahorita voy a pintar Fui a la 99 Y me compré una brocha Para acabar de pintar Porque la otra ya se había echado a perder O a lo mejor se pueden salvar ¿Verdad? Pero no tengo el ¿Qué era? Para limpiarlos Ocupo ¿Tiner? Algo así No tenía Así que pues Se me hace más fácil Agarrar otras brochas Ahora sí Yo las terminé de pintar Ahí veo donde no le he pintado Miren Ahí me faltó poquito Por ahí Amigas He estado bien ocupada El día de hoy Ni les he blogueado Casi he estado lavando Y me puse a hacer un Un poste aquí en la de esta De fresa Se llama Strawberry Cobbler Ahorita voy a buscar Cómo se llama en español Y se las pongo aquí Este Ya terminé de pintar Mis Estos A ver Cuántos días tardan en secar Se limpié aquí todo Este Ahorita estoy secando Voy a hacer unas quesadillas De carne asada Porque es lo que me pidió Ángel Y Pues esto Lo que más les quería saludar Y decirles Qué estaba haciendo Y Y pues sí Hacer las quesadillas Buenos días amigas Cómo les va Cómo les va Voy a pelar unas papas Porque mi hermana ya tenía muchos días Que no me traía Julián Y hoy me lo trajo Porque este Pues fue a trabajar Este Y apenas le puse Los videos de la granja Que están bien padres Por si no los han visto Váyanos a ver Para los niños Están bien suaves Se llama Canciones Canciones de la granja Infantil Algo así Y están bien Saben las canciones Yo ya me las sé Todas Todas Voy a hacer papas Para el desayuno Para cuando se levante Leo también Está dormido todavía Son como las 8 20 por ahí Así que Pues déjenme Agua de desayuno Ya ya limpié todo Para que amaneciera Más o menos Y pues ya amaneció Más o menos Voy a hacer de comer Para que coma Julián ¿Ok Julián? ¿Quieres comer? Mejor no le hablo Yo era muy inteligente A la pata le cantaba A la luna Era el pato que se había puesto celoso Se coló por el córdal de las gallinas Y decía este Loco Zorro Loco Yo soy el zorro loco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigas Buenos días Aquí está Julián Me lo trajo mi hermana Me lo acabo de traer Son las Como las 7 20 De la mañana Algo así Este A ver Déjenme fijo Qué hora son Eran las 7 21 Este Y pues sí Voy a cuidar a Julián El día de hoy Anoche aproveché Mapié todo aquí Este Para que anduvieran En un limpiecito Este Y ayer Este Fue un día difícil Para mí Porque este Julián lloró mucho Mucho De esas veces que Ya no se quiso dormir Y Y nomás lloraba Y Es que ya tenía muchos días Mi hermana que no me lo traía O sea que se volvía a desacostumbrar De lo bien que iba allá Ya Se sintió mal Pues al ver que mi hermana se iba Más de lo normal Porque ya han estado viniendo Y aquí se quedaban un rato Y ya pues no me lo dejaba Pero bueno Este Y Pues sí Lejos está dormido El ángel ya en la escuela Está lloviendo aquí en Sacra Está bien nubladito Este Y pollo pues trabajando Este Tengo que lavar todos Trastes Que son poquitos Pero a ver Cuando me han hecho Estos de lavarlos Es lo único que me falta Y pues hacerles de comer Ayer Subí un video Ya ven lo que anda pasando Con el Julián Álvarez De De Ay me cansé De que dijo que las mujeres Que no trapeaban No servían Algo así ¿no? Que las mujeres que no trapeaban No servían De nada Algo así Bueno Y pues ustedes saben Que en los blasfos Siempre cuando trapeamos Mapeamos Este Se ve pues Y ahí tenía uno Y vi una foto Que me inspiró A hacer un video De yo mapeando Y pues le puse Un meme pues Y le puse ahí Unas palabras De lo que dijo A mí le puse ¿Qué le puse? Le puse cuando sabes Que ya va a llegar Julián de trabajar Que ya casi llega Julián de trabajar Y este Y pues a mucha gente Le gustó A mí me causó gracia Y le pregunté a Diana Diana ¿Está chistoso este? Y Diana me dijo Sí dice Y ya este Pues primero que ella Estaba chistoso ¿Ah? Para subirlo Me dice Sí Diana Sí subo Se puede ir viral Y que no sé qué Está chistoso Y ya le digo Ah que pues lo voy a subir Y ya lo subí Y pues dicho y hecho Se hizo viral el video Ahorita estoy Que no me lo acabo Con comentarios Y con likes Y con compartidas Del video Con inbox O sea Muchas cosas Mucha gente me ha seguido Lo único malo Que no No sé si es malo O no Porque no lo había subido A YouTube primero No sé si sea malo Pero pues como sea Ya algo es algo Ahí está el video Para si lo quieren ver Aquí les dejo mi Facebook Abajo Y ahí está Saludos pues Y buenos días A ver cómo nos va ahora Interrumpimos esta programación Para invitarlos A que se suscriban A nuestro canal Y den like Sigan con Nosotros los chilos Otra cosa En Vegas También casi no puedo Obligar Porque mi teléfono Se mueve bien rápido No sé que tiene Yo me sé que voy a tener Que ordenar otro Miren mi cara Estoy como lleno hinchada No sé si estoy Porque me acabo de levantar O que Este Y pues No ha cargado mucho Y no puedo bloguear mucho Así que ahora Me voy a poner las pilas Con el blogueo Nomás que tengo que tener Mi teléfono cargando Siempre A ver Hacer un cafetito Ya amaneció Leo Quiere teta Díjen de hago Una teta A mi bebé Chiquito De mamá Leo Dí good morning Dí hola amigas Hola amigas Oye amigas Ay ¿Qué está haciendo Ipa? Iván Tati Buen morning Julián Chiquito Y tu mamá Y buen morning Leo Chiquito Y tu mamá También Váyanse a la sala A ver Mickey Mouse Corranle ¿Tienen hambre? ¿Quieren comer? No ¿No? ¿Tú Leo ¿Quieres comer? No ¿Sí o no? ¿Quieres comer? No ¿Tú no quieres comer? No No ¿No? Ok Leo ¿Quieres comer? Ok Amigos Buenos días todavía Aquí están los niños También unas caricaturas Pero ya lo voy a cambiar Me voy a poner a ver vlogs Julián ya no tarda en dormirse Leo pues siempre juega Nomás con mis juguetes Este Y luego al ratito Cuando se cargue la laptop Voy a Pues a editar lo que he grabado En estos días Que la verdad No ha sido mucho Porque Como les digo No ha No se ha cargado bien mi teléfono Lo tengo que tener conectado Todo el tiempo Por eso voy a ver los vlogs En la En la pantalla Pero bueno Si les he vloggeado algo Tan siquiera eso Se los voy a subir Y Porque no he subido vlogs En varios días Este Así que voy a hacer eso Y voy a ver vlogs Porque ya extraño a mis amigas Que hacen vlogs también Así que A verlas Pues Ya no tardan en caer los dos Nomás que Julián Se quiere acostar en ese carrito Y ayer también Se quedó dormido en ese carrito Y batallé para moverlo Al sillón Porque Llorado Yo estaba llorando mucho ayer Ahora no ha llorado No Pero ahorita ahí se va a quedar Dormido Y no lo voy a poder mover Acuéstate aquí papi Aquí Acuéstate Y a la boca Dile Hola amigas Teta Quiere más leche Acuéstate aquí Julián Mira Aquí tu papi Mira en tu camita Ahí Mira Con tu teta Con tu teta Ojalá No quiere teta Amanda pues Hija Te traigo tu teta Y voy a hacer un café Hace rato No me lo hice Ya son las diez y media No he desayunado Tengo hambre A ver qué Desayuno La verdad es que estoy Que no me la creo Con el video viral Este Muchas gracias A toda la gente Pequeña Que me hizo crecer La verdad Muchas gracias Se los agradezco Sin ustedes No sería yo nada ¿Qué onda amigas? Ya me dio una manita De gato Bueno nomás ya arriba Aquí está mi bebé Que acaba de levantar Dile hola amigas Me vas a decir hola No sé si ya les dije Que grabamos un duetito Diana y yo Este Por si lo quieren pasar A ver Está en Smew A ver si me acuerdo De ponerles Aquí la La El link Para que vayan a verlo Este Aquí está Julián Todavía no se duerme Amigas Les voy a hacer Una sopita de fideos Para los niños Le estoy calentando Ah Le hago su leche Este Voy a hacer Una sopita de fideos Para los niños Ya van a ser Como las 13 Me hace Ten pa' Me hace falta Terminar de lavar Los trastes Porque no los lave Todos Pero la mayoría No me faltan Las cucharas Y eso Y poquitos vasos Este Y para nosotros No sé Qué voy a hacer De comer No sé La verdad Ahorita voy a ver Qué puedo hacer Para hacer de comer Antes de que llegue El pollo O encargarle algo Sale aquí estamos Estamos llegando Está lloviendo Como pueden ver Está lloviendo El día de hoy Queremos Echarnos un desayuno Aquí con Con el boss El boss Está Otro David Se llama David Trabaja Meños Y bueno Aquí estamos Estamos Un desayuno A punto de comenzar El día Vamos a ver Qué tal Con esta lluvia Chida Ya vamos Aquí a desayunar Ya me están Desayunando Ahí los dejamos Para platicar Un rato Y bueno Aquí estamos Un desayuno Para empezar el día Este Te presento a mi compadre Ahí está mi compadre Pepe Ahí está David Así que saludos Comenzamos el día Miren Solo ahí quiere dormir No lo puedo bajar No lo puedo mover Al sillón A ningún lado Le puse los cojines Él es feliz ahí Pobrecito Pero no se quiere mover De ahí Ya está mi raza Buenas tardes Pues ya Ya vamos a casa Este Compañero de trabajo De nombre David El que les presenté La mañana Nos invitó Unos taquitos De canasta Ay Para las cocas En mi compa Manejando Ya Home Home Iti go home Este Y vamos a probarlos A ver qué Rollo Porque ya estoy bien seguro Que va a quedar Un hombre Ya no va a mover Va a quedar como pulga Bien Bien atacada Estamos Saludos Oh Mira Qué bonito El monito Pa Qué bonito El monito Dile Bye Dile Bye Monito Venimos de aquí A Me chapicé Porque Mi mamá Va a agarrarse Un teléfono Amigas Mi mamá Nos invitó Carl's Jr ¿Ya compró su teléfono? Compró este Miren Le costó bien barato Está bonito Bueno pues amigas Nos vemos ahorita Buenas noches amigas Estamos Mi bebito Chiquito De mamá Y yo Ya nos vamos a dormir Porque está haciendo Frío Me grita Ya se revela Mi video Ya tiene Más de 500 mil Vistas Así que Si no lo han visto Vayan a verlo Les voy a dejar La página En la que quita Descripción Para que lo vean Si no lo han visto Este Muchas gracias A todas Si ya lo vieron Y lo compartieron Y todo Muchas gracias Y si nomás lo vieron Que culéis No, no siento Gracias ¿Tú eres mi bebito? No ¿Tú eres mi bebé O no? Dime Hay labio mamá Gracias mamá Gracias mamá Gracias mamá Di Di Te quiero mamá Di Te quiero mamá Te quiero Te quiero Mamá Di Gracias mamá No Qué cabrón Bueno pues amigas Hoy Hoy Este Traté de ver vlogs Vi como dos vlogs No podía escucharlos bien Por eso no los podía Dejar en el comentario O sea no los podía ver Sin dejar comentario Y también tengo que Editar los míos Pero tampoco podía escuchar Así que hasta mañana Hasta mañana O el lunes No sé Bueno pues amigas Pues muy buenas noches Me voy a ir a lavar la cara Para dormir Y pues que descansen Nos vemos mañana Muchas gracias por el apoyo Y hasta mañana Gracias amigos Bye Abre la boca A la cimera